Hola, yo soy Silvia Sánchez, represento a la Argentina. En realidad soy de una provincia del norte de Argentina que se llama Tucumán. Poco en cuanto a mi formación, yo soy una pintora autodidacta. Tuve un maestro que se llama Luis Lobo de la Vega, que es un gran paisajista argentino. En realidad mi formación académica es de profesora de química, soy química bióloga. Y esto tiene alguna relación con lo que estoy mostrando porque me dediqué muchos años a enseñar biología y educación ambiental. Y siempre traté de que mis alumnos amaran la naturaleza, de que reconocieran los árboles del lugar, que se dieran cuenta del impacto que ellos tienen sobre el medio ambiente. Yo misma soy una gran caminante, tengo algunos ritos. Tengo una casa y mi taller y mi pequeña galería de arte están en una localidad de Tucumán que se llama Tafí del Valle, que es un valle a más de 2.000 metros de altura. Y todas las mañanas comienzo el día caminando y después de una hora de caminata recién me pongo a trabajar en mi pintura. O sea, es como un rito en el cual yo debo como internalizar el paisaje para que después salga en forma de colores y formas. Con respecto a mi obra, mi obra se llama Díptico de las Delicias y está un poco inspirada en el Tríptico de las Delicias del Bosco, que es un cuadro que está en el Prado. El Tríptico de las Delicias tiene que ver con el bien y el mal y es una obra muy surrealista y muy provocadora para la época. Pero el mío tiene que ver con el bien y el mal en cuanto a prácticas sustentables o no sustentables que tienen que ver con la preservación de la naturaleza. En el cuadro de la izquierda vemos un paisaje muy selvático que está inspirado de este camino en el medio de la selva, se llama Selva de Yungas, que yo tengo que hacer para ir desde Tucumán hasta Tafí del Valle. Lo vemos muy verde, este es un jardín primigenio, es un edén, es un paraíso. Esos paraísos que las religiones toman como origen y como prometido destino, en donde hay pequeñas figuras de humanos que están disfrutando de la vida, que viven en armonía con la naturaleza, que forman parte de esa trama de la naturaleza. Vemos también que el cielo se continúa en una cascada, es el agua que purifica, el agua dadora de vida. De allí que este cuadro se llama Acua Vitae, es el nombre del cuadro. Sin embargo, a la derecha vemos una obra que nos pinta una tierra devastada, una tierra árida, yerma, muerta, en donde que ha sido devastada por la agricultura, por las guerras, por las industrias. Las industrias, podemos ver que hay fuego, que hay como sangre, que hay tenebrosas cavernas. Y en el medio, estas pequeñas manchas, que son los migrantes, que huyen de la pobreza, que huyen de la devastación, buscando un mundo mejor, ya no tal vez para vivir bien, pero para sobrevivir. De allí el nombre del cuadro, que se llama Sobrevivires. Estos que son casi manchitas, tienen los pies bien definidos, porque son los que les permiten deambular en búsqueda de ese mundo tal vez más vivible. Y vemos también que, si lo observamos con atención, que hay algunos piecitos de personas que no llegaron a su destino y que murieron en el camino. O sea, este mundo, con los alambres de púa, con las divisiones, con las guerras, simboliza una especie de cataclismo ambiental. Y el otro, el mundo idílico del paraíso y del Edén. Con respecto a cómo llegué yo a la Bienal, en realidad, mi mundo no es el mundo de las Bienales. Siempre me he manejado haciendo exposiciones colectivas y exposiciones individuales. Pero el año pasado participé de la Bienal de Arte Contemporáneo de Buenos Aires y este año fui invitada por Ricardo Juárez, que es un artista argentino que está en el comité de admisión de la Bienal y, bueno, al cual le quiero agradecer la invitación. Realmente estoy muy contenta de estar aquí, de estar en la Bienal. El nivel de obras es muy interesante. También es muy interesante el intercambio con otros artistas, muy enriquecedor. Y además es muy interesante estar en Florencia, que yo considero la cuna del arte, porque realmente en cada esquina uno ve una obra de arquitectura. He ido a varios museos, realmente es algo que es fantástico. Es como la meca para cualquier artista.